La policía adelanta en el Instituto Técnico Santo Tomás la campaña contra el bullying o matoneo con el propósito de mejorar la convivencia de los estudiantes, buscando orientar y prevenir que los jóvenes sean víctimas de delitos contra el pudor sexual, también advertir y erradicar el acoso escolar conocido como bullying o matoneo, además de concientizar a los menores de los daños irreversibles del consumo de sustancias psicoactivas. Estas actividades se han desarrollado a través de una serie de charlas de orientación que les permite desestimular el consumo de sustancias psicoactivas. Teniente, ¿por qué se adelanta esta campaña en el Instituto Técnico? ¿Cuánto tiempo durará esta campaña y si se tienen programadas algunos otros temas? Bueno, primero, antes que nada, pues agradecer el espacio que nos han brindado las directivas del colegio, nos han dado ese espacio bastante, bastante importante, lo estábamos solicitando ya con antelación y la idea es tratar varios temas que hemos evidenciado en los diferentes espacios de participación que tenemos como institución, una problemática especialmente en el tema de la juventud, especialmente los muchachos que pertenecen a la institución educativa de Santo Tomás, pues porque obviamente es donde hay mayor afluencia de estudiantes. Hemos venido abordando unos temas prioritarios, tenemos dentro del cronograma de actividades proyectado charlas semanales, hasta que logremos copar 10 temas fundamentales que vamos a tratar. Esta semana iniciamos con dos temas fundamentales, que es el tema de prevención del consumo de drogas, sustancias psicoactivas y estamos trabajando también de forma paralela el tema del bullying y el matoneo. Son los dos temas que pues inicialmente estamos abordando, hemos tenido la compañía en algunos espacios de la señora inspector municipal, nos ha acompañado también a trabajar a la sociedad de la comisaría de familia y la idea pues obviamente es abordar ciertos temas con el ánimo de prevenir, evitar que población educativa caiga de pronto en manos de alguna de las mafias del narcotráfico que tenemos acá, algunas salas acá en el municipio. Muy bien, inicialmente como usted lo nota son dos temas de los cuales están tratando estas charlas, sustancias psicoactivas y el matoneo. Con relación a las sustancias psicoactivas, al inicio de la charla se hace un sondeo sobre qué sustancias han visto los jóvenes, sin indicar esto, que lo hayan consumido. ¿Cuál es el propósito de ese sondeo? A ver, hemos identificado que una de las principales causas por la cual los muchachos caen o son víctimas de pronto de este consumo es muchas veces por el desconocimiento. Se hace un pequeño sondeo, obviamente dentro del ámbito académico con los estudiantes, con el ánimo de saber de pronto quiénes conocen o si las han visto, obviamente no quiere decir necesariamente que sea que la consumen, pone el ánimo de pronto de facilitar la dinámica de la misma exposición. Algunos han manifestado que conocen, conocen una, dos, tres, cuatro, algunos hasta cinco y seis variedades de drogas y de sustancias que obviamente han evidenciado en este municipio. De pronto de forma irregular o de forma regular, pues lo han visto acá. Entonces la idea es como contextualizar a los muchachos, se les ha también de forma didáctica traído unas pequeñas muestras de las sustancias con el ánimo de que los que no conocen o los que manifiestan no conocerlas, obviamente pues por lo menos las distingan, tomen el aroma, sientan, la palpen y logren de pronto identificar estas sustancias. Ese era mi segundo interrogante. Los jóvenes en esta charla pueden visualizar algunas sustancias y se nota la curiosidad que ellos tienen por las mismas. Entonces quizás la han escuchado nombrar y saben del daño que les pueden causar. ¿Esto le da alguna herramienta al joven para estar preparado por si más adelante se la llegan a ofrecer? Pues el ánimo de la charla obviamente ha enfocado a que los muchachos identifiquen estas sustancias. Muchas veces, como se lo dije anteriormente, la ignorancia o el desconocimiento de pronto de que esta sustancia existe o de saber qué sustancia como tal es la que de pronto le están ofreciendo es lo que permite que estos muchachos entren a ese espacio de consumo, a ese espacio desconocido de pronto de no saber que esta sustancia le puede generar ciertos perjuicios a su salud, se le está también planteando dentro de la presentación que se está haciendo, cuáles son los efectos, las causas, cuáles son de pronto las consecuencias que traen, algunos perfiles que se tienen identificados de forma regular de las personas que consumen, obviamente no es regla general, hay gente que tiene tendencias por la moda, pero normalmente esas modas en algunas oportunidades se ha identificado que van amarradas o van, digamos, de otra forma adjuntas al tema del consumo, entonces es como darle esas herramientas a los jóvenes para que ellos puedan de pronto, digámoslo, no que no consuman, pero que si lo van a hacer, por lo menos sepan en qué se están metiendo y qué consecuencias les puede traer, no solamente salud, sino en temas también penales y jurídicos. Dentro de las charlas se habla acerca del perfil del adicto y algo que quizás como padres de familia y comunidad en general no se tiene mucho en cuenta, que son los elementos que por lo general un adicto posee. Sí, exactamente, dentro de las charlas se hacen una serie de pautas, como le digo, no son regla general, el hecho de que se mencione no quiere decir que todo el que los porte o que los tenga entonces ya es un adicto, simplemente se le dan ciertas pautas a muchachos que a la edad que tienen ellos de pronto son elementos que uno observa que no tendrían o no justifican porque los portan, si de pronto el muchacho no tendría ninguna justificación valedera para portar esos elementos, podríamos hablar entonces de que hay algún indicio de que este muchacho presuntamente podría estar facilitando o consumiendo de pronto ese tipo de sustancias. También ahí tenemos una parte importante, que era de pronto, no sé si de pronto me le adelanto el tema, es una parte inicial de nuestra campaña, va a enfocar a los estudiantes, con el tema de que ellos conozcan los medios, las herramientas, todas las sustancias y las problemáticas que se presentan alrededor de estas mismas y la otra fase de esta capacitación va a enfocar hacia los padres de familia, ese espacio pues también estamos haciendo las gestiones para lograrlo materializar, sea por intermedio del colegio o sea por intermedio de la administración. Bueno, bien, en esta charla el otro tema que se habla es el bullying o el matoneo, ¿el propósito es prevenir y educar para que no se presente? Bueno, hemos visto y hemos identificado también el tema del matoneo y del bullying a cada nivel municipal, especialmente con el tema del manejo de las redes sociales, no hay que olvidar y no hay que conocer que la herramienta más usada por lo general es el tema del Facebook, muchos muchachos de los que estamos, como pueden evidenciar al fondo, son muchachos que en su gran mayoría son menores de edad, tengo entendido o tenemos entendido nosotros que por políticas comerciales Facebook es para acceso para personas mayores de 18 años, entonces démonos cuenta que si se ha hecho un sondeo entre los diferentes cursos que hemos tenido la posibilidad de hacer la charla y hemos evidenciado que muchos de estos muchachos tienen Facebook, es escaso o raro el que no lo tiene y lo más sorprendente es que la gran mayoría son menores de edad, entonces uno pregunta, bueno, ¿dónde está el control de pronto de los padres? ¿dónde está de pronto el control de los adultos en ese tema? Porque así como un muchacho perfectamente puede violar un protocolo de seguridad en Facebook, así pues mismo lo puede hacer cualquier persona que tenga una intención de pronto de trata de personas o de pronto de acceder sexualmente a un niño o a una niña, ¿sí? Entonces tratamos de tocar esos temas, también el tema del respeto, de la pérdida de valores, el tema de las niñas que se toman sus fotografías de pronto demasiado sexys o demasiado atrevidas de pronto por ser las más populares, también se hace mucho énfasis en el tema del afán de popularidad que tienen los muchachos, hay jóvenes de 13, 14 años que tienen 3 mil, 3 mil 500, 4 mil amigos en Facebook y al preguntarle pues con sorpresa encontramos que esos 3 mil o 4 mil no conoce sino 100, entonces preguntamos nosotros, bueno, y si se conoce 100 de esos 4 mil entonces los otros 3 mil 900 a qué vienen al caso, muchos de ellos no saben contestar, algunos lo toman como risa, otros se quedan pensativos, pero la idea es como generar conciencia en ellos del peligro al que están expuestos a través de esta práctica de pronto irresponsable que ellos hacen de este medio. Aprovechando este espacio y el tema que usted plantea como es el ciberespacio, ¿alguna recomendación especial para los padres de familia frente a ese tema? Sí, bueno, hay que ser conscientes de que muchos adultos son de pronto, no frecuentan estas herramientas de manera constante, entonces de pronto tratar de indagar, de consultar, nosotros como autoridad pues estamos prestos también a orientarlos en lo que obviamente nos corresponda y lo más importante es como tratar de hacer un control sobre los muchachos, hacer control no es solamente decirle no puede salir o impedirle esas amistades, los novios, etcétera, sino también buscar la forma de tener confianza, nos hemos dado cuenta de que algunos hogares a través de esta misma charla nos hemos dado cuenta con un sondeo que hemos venido haciendo dentro de la misma dinámica que hacemos y hemos evidenciado que hay muchos jóvenes que no tienen confianza o no le tienen la confianza suficiente a sus padres para comentarle un problema que tengan, tanto en el tema del consumo como en el tema de pronto del bullying, el matoneo. Muchachos que se los discriminan simple y llanamente o los discriminan o les hacen el matoneo o el bullying simple y llanamente porque tienen algo diferente a los demás o porque piensan diferente. La confianza es un tema muy importante en esa relación padre-hijo y otro tema que ustedes tocan acá es la responsabilidad penal porque muchas veces el joven se ampara en que es menor de edad. Sí, le hemos hecho mucho énfasis a los muchachos, especialmente a los obviamente los que son mayores de 14 años, el tema de la responsabilidad penal para adolescentes. Hay un pensamiento errado de muchos muchachos en el cual ellos piensan que por su condición de ser menores de edad entonces ellos están como en una burbuja, como en una esfera que no los puede tocar la autoridad ni el Estado y eso es algo que obviamente no corresponde al ordenamiento jurídico. Ya a ellos se les está explicando, acá a través de esas mismas charlas, la responsabilidad que tienen ellos, las implicaciones penales que tienen por de pronto incurrir en ciertas conductas, facilitar el tema del bullying, como de un momento a otro una simple chance se puede convertir en una tortura, en una extorsión o en situaciones que de pronto tienen ya trascendencia del ámbito penal. Entonces hemos aprovechado estas charlas de forma integral para no solamente abordar el tema de la drogadicción sino también tratar el tema del matoneo, el tema de responsabilidad penal de los muchachos, generar de pronto algo de conciencia en ellos en los peligros y las cosas que están a las afueras de la institución educativa que obviamente los pueden tocar y las que de pronto se han logrado filtrar entre la institución, tratar de mitigarlas o buscar obviamente pues que se radiquen de acá, del ambiente académico. Teniente, muchas gracias por aceptar la invitación y ya para el cierre, ¿cómo reciben los jóvenes estas charlas? Bueno, pues los jóvenes inicialmente llegan algo tímidos porque obviamente no saben cuál es el tema que se les va a tratar, a medida que se va desarrollando la temática y se les va hablando a ellos, pues nos falta como todo el que de pronto está como desubicado, como el que recocha más de la cuenta, pero al ver que ya el resto de muchachos ya como que se interesan por el tema, porque realmente es interesante, ya como que se enmarca, se mete dentro del contexto y pues no hemos tenido pues relativamente mayores dificultades. La idea, como le dije inicialmente, es solamente tratar dos temas esta semana, la siguiente semana trataremos otros dos temas diferentes, con la participación obviamente de otras personas que ya sean un poco más profesionalizadas en esos temas puntualmente, porque no todos los temas los manejamos nosotros y pues el ánimo es que estos muchachos que están en este momento acá en la institución educativa, obviamente pues tengan unas mejores herramientas o posibilidades que de pronto no tuvimos nosotros en nuestra época para obviamente contrarrestar esta problemática que tenemos en el municipio.